Lo tenemos al jefe de seguridad náutica del gobierno de la provincia de San Juan, a Miguel Jofré. ¿Cómo está Miguel? Buenos días, un gusto tenerlo aquí en el piso. Buenos días Omar, muchas gracias por la invitación. Bueno Miguel, lo hemos convocado a Miguel porque se viene la época estival, la época de verano, estamos afrontando una crisis hídrica, el otro día abordábamos el tema de las piletas con el presidente de OCE. Bueno, está el tema de los diques, ustedes saben que es tradicional acá en la provincia de San Juan de que se utilicen los diques, fundamentalmente el de Uyun, para veranear, para ir y darse un chapuzón, para refrescarse, hay muchos clubes que funcionan dentro del dique y queríamos conocer de primera mano cómo se está trabajando en ese sentido. Seguramente va a haber un tratamiento especial porque estamos en una época especial, hay muchos clubes, ¿cuántos clubes aproximadamente en una época normal trabajan dentro de lo que es el dique de Uyun? Cuando estamos normalizados son 14 los clubes que dan su servicio a la comunidad. Hoy lamentablemente no vamos a tener esa cantidad de clubes, Omar. Había cuenta de que, bueno, es de público conocimiento, tenemos una emergencia hídrica y el reservorio de agua que tenés en Uyun hoy está muy disminuido. Eso ha significado que algunos clubes tengan su agua cuando la tenían a 100 metros, hoy la tienen a 700, 800 metros. Va a ser muy complicado que los sanjuaninos puedan gozar de esa situación. Han tenido que adaptarlo a eso, entonces no todos van a poder trabajar, los clubes que están dentro de eso, y bueno, ir adaptando a las circunstancias porque ha bajado muchísimo el caudal, ¿no? Sí. Y hay cosas que antes se podían hacer y que hoy no se pueden hacer dentro del espejo de agua. Mira, Omar, el secretario hace un mes y medio nos pidió que hiciéramos un análisis de la situación para ver cómo podemos, entre todos, porque este termina siendo un problema de todos los sanjuaninos, ¿no? Entre todos, armar la estrategia para que nosotros podamos tener una temporada lo más cerca a lo normal posible. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a trabajar, para la semana que viene tenemos una reunión con todos los presidentes de los clubes del Perilago para poder ver qué situación tiene cada uno de ellos para nosotros, desde la seguridad, poderlos ayudar y de la secretaría también ayudarlos con respecto a todas aquellas planificaciones deportivas, náuticas que se puedan llegar a hacer. Vamos, seguramente que van a cambiar algunas cuestiones, Omar, porque es de... Sabía de que, por ejemplo, hoy donde tenías agua no la tenés. Claro, claro. Entonces hay que verificar los lugares que se van a poder hacer estas actividades. La idea es que se hagan todas las actividades que la gente puede ir a disfrutar, pero vamos a tener que trabajar conjuntamente con otras áreas del Estado para que aquella persona que pueda navegar o que quiera ir a navegar tenga los medios para llegar al agua. El problema que hoy tenemos es que no podés botar, no podés introducir tu embarcación dentro del agua porque el lugar no te lo permite. Claro, claro. Claro, como decía, antes uno llegaba con la embarcación y lo dejaba directamente dentro. Ahora no, hay que avanzar 500, 600 metros para poder llegar a donde está el agua, ¿no? Tal cual. Y bueno, ¿y qué deportes, por ejemplo, serían los más complicados que no se podían hacer? ¿Qué actividad que se hacía antes con normalidad y ahora por ahí no se puede hacer? La normalidad en algún momento ha pasado por la cantidad de agua, ¿no es cierto? Que todo el mundo era normal, como vos decís recién. Vos ibas, por ejemplo, al Castillito y entrabas y botabas un calla y salías a callaquear. Claro. Hoy no lo vas a poder hacer tan fácil. Nosotros tenemos la orden de, Jorge, de minimizar aquellas cuestiones que tengan que ver con los riesgos, basándonos siempre en el marco de la seguridad. Fundamental. Y tratar de que todas las actividades se hagan en menor escala, en menor cantidad, pero se sigan haciendo. Claro. Esto va a significar que le vamos a pedir a toda la comunidad sanjualina que nos ayude con esto. Seguro. Porque van a haber lugares en el dique donde no se va a poder navegar y donde va a estar prohibido navegar. No por una cuestión antojadiza, sino por una cuestión de seguridad. Claro. Hoy la persona que vaya navegando y hace un bajo fondo puede tener un accidente que le signifique un peligro para su vida. Sí, totalmente. Entonces en eso vamos a ser muy estrictos. Ajá. Y en lo otro vamos a tratar de marcarle los lugares donde pueda ir a desarrollar la actividad que quiera hacer. Perfecto. Y eso me decía Miguel, hablando un poco fuera de cámara, van a ir tratando de complementarlo con los otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Punta Negra, para ver qué actividad se puede realizar allá también, ¿no? Sí, la verdad que Punta Negra, nosotros también, por pedido del secretario, hemos estado viendo qué otras actividades se pueden llegar a realizar allí que hasta ahora no se hayan hecho, pero siempre en el marco de la seguridad y también en el marco de cuidar el reservorio, porque es el agua que nosotros consumimos. Entonces actividades de motor a explosión no van a haber. Seguimos navegando con motor eléctrico, los que vayan a navegar, pero todas las otras actividades, como por ejemplo, los nadadores de agua abierta o aquella persona que quiera ir a realizar hacer una actividad de natación, hemos presentado el pedido para que el secretario lo evalúe y le hemos puesto todo lo que significan las medidas de seguridad para que aquellas personas puedan ir a nadar. Claro. Y dentro de muy poco tener el lugar listo para que se puedan hacer otras actividades que le vienen bien a San Juan también. Claro, totalmente. Bueno, y después tenemos otros puntos, como por ejemplo lo que es Cuesta del Viento, lo que es el dique San Agustín en Valle Fértil. En Cuesta del Viento son idiosincrasias distintas, pero la problemática sigue igual. Nosotros en Cuesta del Viento también tenemos muy poca agua y hoy están trabajando distintas instituciones del gobierno de la provincia, el municipio también, están trabajando algunas mineras también que están ayudando y por supuesto la Secretaría de Deportes a través del área de seguridad náutica. Estamos construyendo el lugar para que el sanjuanino o el turista que vaya pueda votar, pueda bajar su embarcación sin ningún peligro. Claro. Porque también ha bajado mucho el agua, los lugares no están en condiciones de poder bajar la embarcación, hay mucho peligro. Claro. Tal es así el peligro, no sé si recuerdas, Omar, que en algún momento trabajando hasta una máquina grande cayó al agua. Claro, claro. Tuvimos que hacer un trabajo distinto para poderla sacar. Sí, es riesgoso. Sí, es riesgoso. Sí, sí. Porque no es que va bajando el terreno muy leve, es grotesco las cortes que tienen. Entonces ese es otro problema. Pero igual, con la misma temática, con la misma idea que tiene la Secretaría, es que los sanjuaninos y aquellos turistas vayan al lugar y estén cuidados. Totalmente, claro. Y vamos a tener que producir algunos cambios. Vamos a tener que hablar con los prestadores de servicios allí, porque bueno, en algún momento también ellos van teniendo muy reducido su lugar, lejos del agua, y medio como que lo que ellos creían que era suyo se empieza a solapar con el vecino. Entonces ahí tenemos un problema también que vamos a tener que trabajar todos tranquilos para que podamos sobrellevar esta situación y que todos puedan brindar los servicios, que son muchos los servicios del Cuesta del Viento. Mucha gente que viene de otros países, de otras provincias, y la verdad es que está buena la actividad allí. Pensar en lo que se solía hacer en Cuesta del Viento, el Kitfest creo que es. Sí. No, imposible, ¿no? Eso lo va a tener que evaluar porque ellos tienen una comisión que es una comisión internacional, que viene y trabaja conjuntamente. Ah, ellos hacen la evaluación, claro. Entonces ellos van a hacer la evaluación. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos que la actividad se haga. Claro, totalmente. Nosotros vamos a poner todo de la parte de seguridad para brindarle los medios de seguridad. Sí, sí. Porque eso significa turismo, se ingresan divisas, que es lo que nos sirve, ¿no? Si se puede hacer, mejor. Pero claro, ellos vienen, inspeccionan y dicen, bueno, si se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Ustedes van a tratar de hacerle que... Tal cual. Claro. Vos sabés que te quiero contar, si me permitís, Omar, una anécdota. Estábamos nosotros en la costa, en Mar del Plata, habíamos ido a exponer en el Congreso Internacional de Salvamento, a exponer todo lo que hace la provincia. Nos habían invitado. Y allí, este... Una... La gente que venía de Uruguay a exponer también un trabajo que ellos hacían, este... Seguridad con drones. Ah, sí. Con imágenes de Cuesta del Viento. Mira, qué bueno. Sí, la verdad que uno se siente orgulloso de eso. Sí, que... Sí, totalmente. Pasaron en algún momento cómo se podría trabajar en Cuesta del Viento con esa cantidad de cais que hay que van y que era una afirmación donde en ese momento deben haber habido 40 tipos navegando ahí. Así que fue muy emotiva esa... Qué lindo, ¿no? Esa situación, ¿no? La verdad, como sanjuanino, muy orgulloso. Bueno, y eso demuestra el potencial que hay ahí para explotar, ¿no? Turísticamente, de todo punto de vista, ¿no? Tal cual. Tal cual es así. Así que nosotros estamos prestos al servicio de la comunidad y sobre todo a estas actividades que hacen que San Juan sea distinto, ¿no? Claro. Con esta política deportiva que tiene el Estado, y nosotros vamos ahí en cuanto a la seguridad también vamos innovando en un montón de cuestiones también. Innovando, imagino, capacitándose, avanzando en conocimiento, porque esto va obligando a eso, ¿no? Viene alguien de otro país y que es organizado como esto y obliga a que ustedes se capaciten y que vayan preparándose porque son exigencias mayores, ¿no? Tal cual. ¿Cómo estamos con eso, Miguel? Porque después viene lo otro, ¿no? No es cuestión de decir, bueno, habilitamos el dique de Uyun, habilitamos Punta Negra, con el tema de la gente que va a trabajar ahí, los monitores, los bañistas, bueno, no sé cómo, los salvavidas. Los guaravidas. Los guaravidas. Sí. La verdad que venimos muy bien con ese tema. La semana pasada hemos terminado de tomar la revalia. La revalia es una prueba física y intelectual que se le toma todos los años a los guaravidas que tienen ya su libreta. Para eso los habilita a trabajar durante la temporada. La hemos tomado el fin de semana pasada. Tenemos hoy una demanda de trabajo en la provincia de aproximadamente 160, 170 guaravidas que trabajan. Número muy importante. Sí, importante. Y hoy estamos en condiciones de decir que tenemos la cantidad de guaravidas como para cubrir la necesidad. Qué bueno. Esto lo digo también para los departamentos alejados que muchas veces tenemos el problema de que no podemos cubrir ahí los servicios. Ajá. Pero te quiero contar algo que es muy importante para la provincia, Omar. Nosotros con el proyecto Guardavidas San Juan llevamos, con la escuela de Guardavidas llevamos 21 años con el que estamos... 21 años ya. 21 años trabajando en esta escuela. Y a partir de este año, el año pasado le presentamos un proyecto al secretario que, bueno, que le gustó y le hemos dado. se firmó un convenio con la Universidad Católica de la provincia. Ajá. Y hoy estamos terminando de cursar el primer año de la Tecnicatura en Salvamento. Ah, bueno. Qué lindo. En el primer año se reciben como guardavidas y en el segundo año se reciben como técnicos en Salvamento. Esto es... En el país es la única Tecnicatura en Salvamento que hay. La única. Y no sé si te dirías que en Sudamérica. Ajá. La verdad que hemos recibido algunas salutaciones de gente de España que se dedica a esto, que nos ha visitado en algún momento a San Juan. Ajá. Y ellos se han enterado y la verdad que nos ha llegado el apoyo y que, bueno, que sigamos trabajando en esto. Pero lo importante también, Omar, es que el técnico en Salvamento va a tener la posibilidad en el segundo año, o sea que el año que viene ya empezamos a cursar con esta camada que empezó este año, el segundo año. Ajá. Todo lo que tenga que ver con salvamento de... 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 en altura, o sea, de montaña, ajá. Ajá. un grupo especializado que se dedique solamente a eso. Y la idea es que con los primeros técnicos en salvamento nosotros podamos cubrir este... esta necesidad que tiene la provincia que me parece que le va a venir muy bien. Qué bueno, ¿no? Bueno, a eso es lo que me refería recién yo cuando decía todo esto va exigiendo que vayamos progresando, que nos vayamos capacitando y ahí está la respuesta, ¿no? La Secretaría, a través del área de seguridad, en este año hemos hecho 22 talleres de RCP-IDEA a distintas escuelas, a distintas empresas también, que lo han pedido totalmente gratis todas las acciones que hemos hecho. Hemos mandado los guardavidas nuestros personal náutico a hacer las capacitaciones a escuelas, también hemos trabajado con el grupo GERAS también, algunas empresas, instituciones como el CEF, como el INEF, alumnos avanzados y la verdad que nos está yendo bien porque también es importante que la comunidad sepa que hay una idea del Estado y sobre todo de la Secretaría de Deportes que la provincia pueda estar cardioprotegido, o sea que tenga cada institución tenga su DEA que es muy importante para que podamos auxiliar a cualquier persona dentro del ámbito no solo acuático sino también en lo laboral, en lo educativo, donde esté, que cualquier persona pueda hacer uso de este aparato que la verdad que es extraordinario. Qué bueno, Miguel, nos hemos quedado sin tiempo, seguramente lo vamos a requerir para que hablemos de todas estas cosas más adelante porque es importante y además para que se visibilice, Miguel, porque hay tantas cosas importantes que suceden y a veces no tienen la discusión necesaria, esto que me está contando de los cursos y las capacitaciones es realmente muy bueno y por ahí a lo mejor no tiene la debida difusión, así que lo vamos a invitar para más adelante, Miguel, ya vamos a quedar de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con el esportivo desamparado? La verdad es que le deseamos mucha suerte y sé que no es fácil, yo sé, yo lo sé que no es fácil y a uno le duele la situación, pero bueno, siempre hay que tener esperanza, siempre hay dirigentes que le ponen todo para que el club pueda seguir creciendo, ¿no? La verdad es que siempre estamos con los mejores deseos para el presidente y su comisión que lo digo porque lo conozco, no es fácil. No, no es fácil, hay que apoyar, el hincha tiene que apoyar. Tal cual. Es así. Miguel, muchísimas gracias por venir, ya nos vamos a poner de acuerdo para una próxima visita, el saludo para todos los muchachos ahí de Náutica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, Omar. Muchas gracias. Ahí está Miguel Cofré, entonces jefe de seguridad de Náutica que depende de la Secretaría de Deportes de la provincia de San Juan con un panorama amplio de lo que va a ser la época estival en los diques fundamentalmente de la provincia de San Juan.